Segunda del programa, 1.200 metros, partida. En la segunda del programa, como siempre, quedó Sara Quinico, pero esta vez más cerca. Quedó penúltima Sara Quinico, ya que Doctora Flor, el jinete, perdió los estribos, quedó última. Rápidamente, por el lado exterior de la pista, Maro se va y toma la punta, no hizo el segundo, Precisa Elisa está en el tercero, la consentida en el cuarto, en el quinto, Loriana. Luego, Sara Quinico se quedó penúltima, Wonder Corina, y anda sin estribos el jinete de Doctora Flor en el último lugar. No issue, la prueba sometida a observación por los señores comisarios. No issue, la número uno está dominando la prueba, Maro se corre en el segundo, Princesa Elisa en el tercero, en el cuarto, Sara Quinico, desde el fondo trata de aproximarse Wonder Corina, pero todavía anda un poquitico lejos, cuando entran en la recta final, no issue, está dominando la prueba. Sara Quinico a la carga por dentro, y por el centro Maro se, Wonder Corina, sigue avanzando por dentro, está a cinco cuerpos, la número siete, Maro se, se ha venido a la delantera, no issue, insiste por dentro, por la parte interior de la pista, domina el siete, Maro se, no issue y Wonder Corina, pero para el segundo, domina Maro se, y les ganó Maro se, número siete. No issue, llegó segunda y Wonder Corina tercera, cuarta Princesa Elisa, quinta Sara Quinico, luego Doctora Flor, la consentida última, Loriana.